Hay un canal controversial, yo solamente he visto un corte de ese canal. ¿Canal de qué? ¿De YouTube? Sí, un canal de YouTube. Canal de YouTube, que es controversial de televisión ahora mismo. Nada va a ver televisión controversial. Y nada, he visto, vi un corte dándole mucha funda, por ejemplo, a Santiago Matías. Por ejemplo. Lo cotidiano. Sí, pero dándole funda bien cómodo. Y se llama Manola TV. Ya hay personalidades que están felicitando a otros YouTubers por el manejo del canal. No, a otros YouTubers no. Dilo. Sí, sí, voy para allá. A otros YouTubers. No, pero los traes son en plural. De hecho, están endilgándole últimamente la autoría de este canal a Neudi Santos. Dicen que a Neudi Santos es la figura que está detrás de Manola TV. ¿Ustedes qué creen? ¿Está a Neudi Santos detrás de esa vaina? Bueno, yo te puedo dar fe de que no, porque yo trabajo en la producción con la Neudi Santos. Yo no confío en ti, tú trabajas aquí, tú eres una parte interesada, pero está bien, di lo que tú quieras. Y se parecen las caritas. Sí, se parecen, la carácter y la cosa, pero sigue, sigue. O es de maldaje pensando en eso. Déjame hacer lo que se parezca a lo de la Neudi, por si van a buscar uno que lo busquen a Neudi. Se parecen, se parecen. Mira, yo les voy a decir una cosa. En el año 2019, no, ya estábamos en el 20, en el 2020, a mí me contactaron gente cercana al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, no me sorprende. ¿Para qué? Para hacer un proyecto así, con esas características. ¿Que te contactaron, tú dices? Sí, voz en off, y dar noticias desfavorables al gobierno del PLD. Estaban en campaña. ¿O sea, del mismo PLD? Sí, del mismo PLD. Ah, porque habla, claro, de los tráfugas. No, no, no. No, no, porque la... Oye, tengo que eliminar esa palabra de mi bujama. No, fíjate, la... Te mariotizaste ahí. La estrategia era hablar cosas, exageraciones, mentiras, que fuesen muy fácilmente comprobables de que no era así. Era una estrategia, psicología inversa, ¿no? Entonces, el canal era con esta misma característica, voz en off, es decir, nadie iba a saber la identidad de quien estaba hablando. Y tenían su propósito, ¿no? Para sacarle provecho a nivel electoral y desacreditar a la oposición. Porque, ¿qué pasa? Cuando salen este tipo de noticias, por ejemplo, desfavorables para el gobierno, y que son muy fácilmente comprobables por el mismo gobierno de que es mentira, mayormente la oposición se monta en esa... en esos face nuke. Se montan. Entonces, diciendo, pero mira la oposición lo que está haciendo, se va con cualquier cosa. Entonces, se montan en eso, incluso trazan muchas pautas de la campaña electoral en esas mentiras. Entonces, es muy fácil para el gobierno desmentir eso. Y entonces, ¿quién queda desacreditado al final? La oposición. Evidentemente, a mí, yo no me presté para eso. Yo, no, imposible, no. Entonces, este tipo de programa, que voz en off, nadie sabe quién habla, y da una serie de declaraciones muy alarmantes, no solamente contra el gobierno, sino también contra, por ejemplo... Figuras así, figuras establecidas. Y muy fabulosas, porque tú sabes... Familia. Familia. Son fabulosas. Acusando de asesinato a familias de aquí, a familias muy reconocidas de aquí. ¿A mí, de asesinato? De asesinato, a lo claro. No, pero yo vi... Por eso el canal ha subido muchísimo, por ese tipo de declaraciones. No, yo vi tu video ahí, yo vi como dos videos, y tengo por decir que quien habla es como media lengua. O sea, ya por ahí yo sé que no es a Neu. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se ha confundido? ¿Por qué la gente se ha... ¿Por qué la gente se ha confundido? Porque, evidentemente, quien está detrás de esto, de Manola TV, tiene muchas influencias a nivel comunicacional de Aneudi Santo. Usa palabras que Aneudi Santo usa. Un fiel seguidor le hizo un copy-paste. Sí, en las portadas. Habla de, ¿cómo que dice? De psicopolítica. Muchísimas palabras domingueras de esas que usa Aneudi. Un copy-paste. Él la usa. Tú eres... Psicopolítica. Sí, bueno, disculpa, bueno. Disculpa, jefe. Nada personal, nada personal. Sí, entonces, por eso es que mucha gente se ha confundido y ha pensado que es Aneudi Santo. Pero lo más grave de este asunto, no es que la gente se confunda y piensa que es él, porque no es él, al final. Lo más grave de este asunto es que Aneudi ha tenido que verse en obligación de hacer un corte incluso y desmentir eso. ¿Por qué? Porque ya lo han estado llamando personas, representantes de familias que han sido afectadas en ese video, diciéndole que si él es parte de esa producción... Que lo van a demandar. Porque pueden tener riesgos legales. Es decir, eso es una amenaza de demanda. Sí, lo están amenazando. ¿No lo van a mandar? O sea, es que tú, gente, que se lo van a llamar... Ya, pero si él es mandando de nada, que le dé para allá. Más lo que le amenaza es que le van a arrancar la cabeza, que es lo común. Bien. Ok. Pero hay que aclarar eso. No es, además... Este tipo de programa es muy peligroso porque... Voz en off es como un enmascarado. O sea, no es honesto. ¿Me entiendes? Y más cuando estás haciendo acusaciones de esa índole. Eso es lo que yo pienso por ese lado. Y hace mucho daño también. Abre pie... Ese tipo de programa abre pie a que el gobierno se vea en la... Se vea con la justificación de censurar. ¿Me entiendes? Pero que no la mano ataca al gobierno, ataca a todo el mundo. Sí, pero bueno... Dice, pero el gobierno de la mano es ejecutada. Ah, exactamente. Claro, la difamación. Hay que empezar a censurar este asunto. Sí, pero tienen que empezar a reportarlo. Y ahí se van ahí muchísimos programas. Incluso programas como el de nosotros, que tenemos una posición enérgica. No, no. Claro, eso nos puede afectar, Mario Herrera. Ah, tú dices que nos puede afectar porque a ellos le dan la justificación que le metan mano a ese canal. Y a todo el mundo en la coletilla. Claro. Oh, pero claro que sí. A un gobierno tú le das la... Tú le abres las rendijitas y... No, pero entonces ahí tú me disparas otra sospecha. Esto puede ser auspiciado por el propio gobierno entonces. Pero te dije el antecedente cuando el PLD me contactó a mí para que produjera un programa con esas mismas características, atacándolo al propio PLD. Y ya te dije... Sí, lo que tú y yo entendí. Yo entendí que puede que el PRM también esté usando la misma estrategia. Y ahora lo haya consumado. Exactamente. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, fiera, tranquilo, fiera. Arregla tu vaina. Pero ¿y qué es tu maldita vaina? Arregla tu... No, oyeme. ¿Cuál es tu maldita vaina, tu presión? No, en serio, en serio, mira. Tú sabes que esto... Yo estoy viendo el canal. Repito, yo no lo conocía realmente el canal. Sino hasta que llegó aquí por el tema de Aneudis. Y veo que lo que tiene son como unos meses el canal. No tiene mucho. No, pero con ese tipo de declaraciones, imagínate, tú vas a subir en dos días. Sí, eso fue de cero a cien. Eso en dos meses. Que los mechines mataron a un presidente. Papá, pero vamos a ser continuos nosotros también. Oye, ¿cuántos sigos tenemos nosotros? Cuatro mil. Sí, pero nosotros tuvimos la cara ya. Pero no me importa. Vamos al mambo. Dame los temas. Vamos a Macarán otra vez. Bueno, tengo antecedentes. Trajimos un enmacarado aquí a hablar de ducha libre. Podemos copiar. Y en media lengua, cuidado con ustedes. Que yo lo vi en media lengua, en media lengua, en media veneno. Voy a con ustedes. Yo no, no en media lengua, en media veneno. ¿De Black Magic Man? No, de Black Magic Man no es. ¿No es media lengua? No, 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 no. ¿Seguro? Es un luchador importante. Que estos diseños se parecen mucho a los de Aneudis. Es verdad. Se parecen mucho a los de Aneudis. Y los diseños, transportada y todo. Tienen parecido a los de Aneudis. Sí, sí, hay un robo de diseño gráfico. No, para mí es una estrategia. No, para mí es una estrategia. Es una estrategia. O sea, el estilo... Para implicarlo. No, no, es una estrategia. El estilismo de Aneudis funciona. Porque Aneudis es viral. Le ha funcionado, ¿verdad? Y los títulos llamativos y el tema del clip baila ha funcionado. Entonces, bueno, vamos a imitar eso. Analizando yo a lo que está en la historia de Manola TV. Vamos a imitarlo. Un copy paste. Que eso va a funcionar. Y pongo mi tema. Que es válido. Pero bueno, me voy a acusar de copias. Pero voy a tener mis views, mis seguidores. Pero el tipo, como tú bien dices, no tuvo el valor de dar el rostro. Porque se va a meter más hardcore a decir muchas mentiras. A inventar muchas historias fantabulosas. Tocando nombres, acusando de cosas infames a un grupo de personas poderosas. Dijo, bueno, no voy a dar mi rostro, sino que lo voy a poner ahí. Yo voy a dejar mi view, pero me voy a proteger. Cosas que no hace Aneudis. Tampoco lo hace ni Francisco, ni el demócrata. Es que en el momento en que tú ocultas tus rostros, ya estás poniendo en evidencia de lo que estás diciendo. Claro, claro. Que no se sustenta con nada. Claro. Entonces, pero, ¿qué es lo que yo digo? Mírame. Bueno, a mí lo que me llama la atención es, primero, el crecimiento exponencial que ha tenido en tan poco tiempo. Porque por más exitoso que sea. Vamos a ver, tú eres un experto en eso. Sí, por eso estoy diciendo, estoy chequeando. Voy a analizar el flujo del tráfico y la procedencia. Porque esto se lo puede hacer un expertise forense. El Dicata ahí. Este canal tú puedes verificarlo, de dónde vienen los seguidores, cuándo fue que se creó, en qué localidad se creó. Si tiene views de Tailandia. Sí, ese tampoco. Y vaina, de Vietnam. No creo, porque si ellos están hablando de él y todas esas vistas, tengo que analizarlas. De Indonesia, exacto, de Indonesia. Es lo que digo, primero hay que descartar que no sea fabricado. Porque tú puedes agarrar un canal, o sea, yo fácilmente tengo un canal, y empiezo a subir videos difamatorios de quien sea, y le pongo los views, le pongo los likes, le pongo todo falso. Porque no me interesa monetizarlo, sino posicionar la idea de que ese contenido es valioso y se hizo viral. Habría que ver eso. Oye, esa parte de que no le interesa monetizar es importante, porque yo he visto que él ha tocado temas, por ejemplo, el tema haitiano, lo toca de una forma que es imposible que YouTube no lo censure. Y si lo censura, entonces, porque a él no, su financiamiento no viene de YouTube. Exactamente. Por eso digo, hay que analizar el canal, hay que analizar el tráfico real, y dónde fue creado. Porque tú vas a dar cuenta, primero, si es algo genial, evidentemente, pero creado por un agente en un sector, lo hizo aquí. Ahora, si hay manos detrás que ya tenían esto planificado, posicionar ese tipo de contenido y se querían proteger, fácilmente te va a parecer que esta cuenta fue creada en Indonesia, utilizando VPN, ¿tú me entiendes? O sea, todo eso tú puedes identificarlo a través de algunos parámetros tecnológicos que son simples. Y eso se puede hacer a través del DICAM. Coño, el DICAM, ¿tú crees que ya no han disparado las alarmas del gobierno como para que esa investigación ya está hecha? Porque dice cosas muy graves del gobierno. Sí, pero... Por eso es que yo te digo que cuando venga a ver el propio gobierno es que está financiando eso. No, pero que si eso ya está, yo te digo a ti, y a Neudy lo están llamando, por ejemplo, yo te voy a poner un caso de a Neudy. Sí, pero a Neudy lo llamaron no de parte del gobierno, sino de parte de una familia. Sí, pero es a donde voy. Que se vio afectado. Que yo a Neudy y Santos yo demandaría al gobierno. ¿Y qué familia es esa? ¿Le dijeron a él? Él sabe. Sí, pero no lo vais a ir por aquí porque todo es para colmo. Pero que yo a Neudy y Santos yo le mando al gobierno. Ni la familia que yo pienso. Espérate, yo... No, la que estábamos mencionada. Ahí tiene que sonar esas tres. Ya, ya, señor. Te voy a decir nombre aquí. No, dime tres, dime tres, porque ahí uno tiene que sonar esas tres. Mira un título aquí. Te voy a decir fácil aquí. Mira un título aquí. Sí, Maracayo. Sí, pero nosotros... Con cuatro mil seguidores, ¿a cuántas tú me mandas? Pero yo me estoy preguntando. Pero es preguntándose y no estoy afirmando. Sí, oye el título de un video de esto aquí. Dice que los Bichini mataron a Trujillo y a Juan Bosch. Del diablo. Ya tú puedes saber dónde va el asunto. Oye, que mataron a Juan Bosch. Y a Trujillo, dice que los Bichini. Mierda, pero mira. Bueno, lo de Trujillo, ok, pero Juan Bosch. Sí. Sí, eso es lo de los Trujillos. Los Trujillos tienen razones para matarlos de todo el mesazo. Oye, la familia poderosa que destruirá a los foques. Haciendo alusión también a los Bichini. O sea, ya yo sé que por ahí fue a los Bichini o a los Corripios. Entonces, el tema es que esto es fácil de descubrir y de mentir. Entonces, si llega el momento en que ya la familia, porque está perjudicada, contacta a quien ellos entienden que pudiera hacer. Porque ese contacto no es de que es puro amenazarlo. Es buscando respuestas, coño. Me están haciendo daño. Yo sospecho que por aquí déjame contactar directamente. Mira, ¿qué es lo que está haciendo fulano? Y él diga, no, no soy yo. Desmiéndelo públicamente. Y ellos siguen locurrando. Yo a Neudi, ¿qué es lo que digo? Si investigo en el Dicat, ¿qué es lo que dice Neudi? Y se lo voy a decir ahorita en privado. Ve tú al Dicat. Debería ir poniendo. Ve al Dicat, mírame. Este canal de YouTube está haciendo esto, ¿verdad? Y se me está pegando a mí. Y yo sé, y tengo fe, y pueden revisar lo mío, que yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, ¿para qué? Para que se involucre el gobierno en vez de una investigación. Porque ahí a Neudi se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, si el gobierno a través del Dicat está investigando o no. Porque si no está investigando, entonces a Neudi que la ponga en marcha. Y que denuncie a esa familia. Usted en vez de venir y llamarme, usted vio poner una demanda en el Dicat. Que investigue, que no venía a amenazarme a mí. Una. Dos. Si ya la investigación está en curso dos o tres meses. Y el gobierno no ha accionado al punto tal que las familias se han visto en la necesidad de accionar ellos. Y tomar la justicia en su mano. Proceder ellos particularmente. El gobierno sabiendo que están investigando y sabiendo que no es a Neudi que lo están dejando. Que corra peligro. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí yo veo una... Aquí eso... A Neudi tiene que proceder. Porque esto es delicado. Yo empecé chichando ahorita, pero esto es delicado. Porque estamos hablando que tú estás tocando fibras íntimas de una familia. No por el tema que represente de la fortuna y vayan. Sino que tú estás acusando personalmente a una familia que tiene dolientes. Claro. Independientemente de que yo sea rico, multimillonario y tal. Tú estás acusando a mi familia de asesinato. De cosas que no tuvieron por ahí. No, es que no tiene ningún tipo... Una cosa que tú digas que yo... Que no tiene ningún tipo de sentido. Porque tú que matas a Juan Bosch en el año 2001. O sea, murió en el 2001. Si me dijeron que lo mataron en el 65. Bueno, lo mataron en el 65. Pero en el 2001, ya. Entonces tú estás acusando de un crimen a mi familia. Fuera de aquí. Pero no solamente un crimen. Porque si fue que mató a un bisutero, ¿no? Pero a Juan Bosch, mi hermano. O sea, un crimen contra la sociedad. Entonces, a Neudi tiene que tomar cartas en el asunto. Apersonarse al discar. Por eso es el capitán Lobeo. Y que si esa investigación no se ha inicializado desde el Estado. Que empiece con él ahora. ¿Me entiendes? Porque él está en riesgo. Porque si lo están apuntando a él. Sabiendo él que no es él. Sabiendo ustedes que no es él. Sabiendo nosotros que no es él. Coño. ¿Verdad? Porque hay un grupo atrás. Y se evidencia que este tipo de contenido... Yo te voy a decir. Voy a hacer un análisis a profundidad. De ese canal. Y lo que el gobierno no quiera tirar. Lo voy a tirar yo públicamente. Vamos a darle partedos a esto. Porque eso se... Ahí a primer... A vuelo de pájaro, como se dice. Ese canal no está buscando monetizarse. Ese canal está buscando hacer daño. Claro. A gente en específico. Entonces hay un dinero detrás de eso. Que no viene de YouTube. Sino que no está aportando a alguien. Que le quiere hacer daño a esa gente. Y está buscando un chivo expiatorio aquí en Al Pendejo. Bueno. Señores. ¿Que coja la línea gráfica, coño, del Dintin Diario? Lo de Manola no es fácil. No una mano es bingo. Lo de Manola. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse. Dale like. Activar campanita. Comentar. Todo eso.